y muy buenas tardes mi gente estamos aquí en la hora del té como siempre como están todos mis seguidores bellos lindos y preciosos saludo seguidores señores es terrible lo que está pasando ahora mismo en la república dominicana si nos mata el coronavirus nos mata el hambre ya tenemos 5044 personas infectadas y tenemos 245 personas fallecidas pero resulta resulta que esas 5044 personas no son la cantidad de personas infectadas porque son cinco veces más esa cantidad porque si se dan cuenta solamente están apareciendo los infectados según van haciendo las pruebas y aquí no se están haciendo pruebas en masa si hicieran las pruebas en masa entonces si habría una estadística reales y miren señores esto no termina ahora porque las autoridades las autoridades hay muchos que han hecho su trabajo pero en realidad en realidad no se están haciendo las cosas como son como se deberían hacer no le están poniendo la atención que tienen que ponerle a esta pandemia señores bueno yo le voy a decir a ustedes algo triste muy triste que está pasando esto me debara todo el yo soy una persona que me preocupo por todo nosotros hemos creado una plataforma donde nosotros hicimos estos confines para que la gente se registrara y se diera cuenta si salía o no en este bono quédate en casa como ustedes comprenderán todas las personas no saben bregar con eso de computadora las personas no mandan los mensajes las personas no dejan su número de cédula su número de teléfono y todo para que nosotros lo busquemos para ellos saber si salieron sí o no lo que yo le voy a decir es hay un sinnúmero de personas desesperadas que nos dicen a nosotros que por favor que lo que lo incluyan en este bono quédate en casa que se están muriendo de hambre en su casa que ya no tienen nada que comer entonces por favor yo quiero que ustedes ayuden a esta persona que lo ayuden nosotros vamos a dejar toda la plataforma para que ustedes puedan ver con sus propios ojos lo que está pasando lo que está pasando aquí en este país por favor señor presidente o quien sea que sea que ayude a esta gente está muriendo de hambre trancados en su casa trancados en su casa y no tiene para dónde salir a buscar pan para llevarle la comida a sus a sus niños por favor alguien que se apiade por favor de esto que está sucediendo que es triste le vamos a dejar la plataforma para que ustedes puedan ver todas las personas que se están muriendo de hambre en su casa que están pidiendo auxilio por favor danilo medina por favor autoridad de quien sea que sea ayude a esta persona que se apiade es hora de que ablandemos nuestro corazón es cuanto bueno mire señores queremos que se suscriban a nuestro canal porque nosotros lo que hacemos de manera gratuita nosotros hacemos tutoriales para que la gente aprenda a hacer cosas muchas cosas nosotras y nosotros vamos a poner los mensajes que dejaron la persona en un video de youtube que hicimos se lo vamos a leer y usted viendo los menta los mensajes y viendo cual quienes son esas personas dice porfirio polanco modesto cabrera por favor necesito comer nos estamos muriendo de hambre bienvenido de esperanza san pedro de macorris dice porfirio polanco ha comentado lo siguiente por favor inclúyame por favor inclúyame en el bono quédate en casa dice marúquio hola que tal he llamado y llamado al número que dieron y nadie dice nada lo que es hecho es gastar y gastar tarjeta lo que es hecho es gastar y gastar tarjeta como cinco veces y nada dice alessandra hola yo soy una madre soltera y no fui incluida en el en el bono quédate en casa tengo cuatro hijos y uno de ellos es inválido es llamado y no me cogen el teléfono dice marúquio he visto gente que tienen la posibilidad de conseguir alimentos y tienen hasta dos y tres gente que les ayuda en en una sola casa y habemos mucho que no tenemos nada dice luis porque yo no he salido beneficiados con los beneficios dice paulina yo soy una madre soltera me busco y no salgo beneficiada y ya primero me encontraron y ahora no y ahora yo soy madre de cinco hijos y no tengo esposo espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal ya casi somos seis mil que se suscriban a nuestro canal dándole muchísimas gracias por todos sus apoyos y les invito para que vean la serie de ella esta pobre campesina que viene a la capital y la cachifa la cachifa y ella que viene a la capital en busca de algo mejor la pobrecita haciendo trabajo doméstico vamos todos a ver a ella la campesina eh señores esa serie nace de nosotros entonces esa serie los dos primeros cortos que hemos subido eh solamente duran cinco unos cinco minutos y otros seis pero el próximo que con dios delante será mañana eh nosotros vamos a subir la vamos a hacer más larga eh vamos a subir dos series por semana pero serán más larga o sea de 15 a 20 minutos no soy ni doña lourdes ni ella ni tránsito soy yaris bueno señores esto fue todo por hoy esperamos que se suscriban a nuestro canal que sigan y que sigan así para que el canal siga siguiendo subiendo y que nosotros sigamos ayudando a muchísimas esas personas eh ya ustedes saben muchísimas gracias y hasta la próxima bye bye los queremos mucho chau chau